No, 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 no te vas a creer esta noticia. De última hora. Si te estabas preguntando todavía quién es el novio de Ninel Conde, déjame te platico que acaban de salir unos detalles que qué barbaridad, te vas a ir para atrás. Al parecer este hombre antes de Ninel Conde también anduvo con otra famosa. Y su historia de amor no fue nada como un cuento de hadas, ya que al parecer este hombre ha estafado a varias personas. Tráete un café, un tequila, una coca, lo que quieras. Pero ponte cómoda porque esto sí que te va a sorprender. Fue a través de su canal de YouTube Chisme No Like que Javier Seriana y Elizabeth Stein confirmaron con pruebas que toda esta nota es real. Primero que nada déjame decirte que el novio de Ninel Conde se llama Larry Ramos y este antes de comerse a Ninel andaba con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. A quien por cierto estafó. Fue a través de su programa que Javier Seriani comentó que fue la misma Frida Sofía quien le había dado autorización de contar toda esta historia. Así es, Larry Ramos antes de estar con Ninel Conde, él fue novio de Frida Sofía. Javier Seriani también comentó que los problemas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán comenzaron justamente cuando Larry Ramos era novio de Frida. Y es que al parecer Alejandra Guzmán siempre lo estaba invitando a su yate y él muy conchudo aceptaba como si nada, cosa que a Frida pues no le agradaba. Es por esto que Javier Seriani comenta que Frida Sofía le tiene tanto coraje a la situación que pasó con Cristian Estrada y Alejandra Guzmán porque esto mismo ya lo había vivido anteriormente con Larry Ramos. Se dice que Larry quería estar con Alejandra porque él quería que la cantante invirtiera en su empresa en donde tiene inversiones en la bolsa. ¿Qué acaso Frida Sofía no puede tener una relación normal en donde no busquen aprovecharse de su propia madre? Según narraron los periodistas de Chisme No Like, las empresas que tiene Larry Ramos son para invertir dinero por lo que al parecer le pidió a su novia Frida Sofía que por favor le presentara a su mamá para que ella pudiera invertir en sus empresas. Frida por supuesto, ingenua, enamorada, lo hace, se la presenta y por ser su mamá Alejandra Guzmán, invirtió un dineral. Pero una cosa sí le pidió Frida, ella le dijo mamá por favor no invites a Larry a pasear en el bote. Pero yo creo que Alejandra Guzmán así como le entró en un oído le salió por el otro. Porque en varias fotografías que actualmente están en el perfil de Alejandra Guzmán en Instagram se puede ver ahí a Larry. Javier Seriani contó que gracias a esta situación vivida con Larry y su mamá, Frida Sofía pudo conocer a Cristian Estrada. Ella le contó a él cómo su mamá no respetó su decisión y cómo le gustaba invitar a su expareja cuando estaban ellos dos bien solitos. Para comprobar toda esta información, a través del programa pudimos escuchar un audio en donde efectivamente podemos escuchar al integrante de Guerreros 2020 decir que el único exnovio del que Frida le contó a él fue Larry, quien es ahora actual pareja de Ninel Conde. Pero si hasta este momento esta noticia no te sorprende, déjame te platico lo siguiente. De acuerdo con Javier Seriani, Frida Sofía platicó con él y le aseguró que este hombre quiere embarazar a la cantante y que todo es por una estrategia. Frida Sofía le contó a este presentador que Larry Ramos se presentaba como un hombre de mundo, con mucho dinero, pero la hija de Alejandra Guzmán como que se le prendió el sexto sentido que tenemos las mujeres y empezó a notar uno que otro detalle. En este programa dijeron que él decía tener muchísimo dinero, pero que en realidad tenía un departamento medio feo en Miami. Frida Sofía misma le pidió que lo cambiara. Y es que este departamento no coincidía para nada con la camioneta que conducía o los zapatos ferragamo de 12 mil dólares que usaba. Lo peor de todo es que afirman que este hombre se presumía como un hombre millonario de mucho billete, pero en una ocasión que viajó con Frida Sofía a Nueva York, ellos viajaron en clase económica y no en primera clase como Frida lo estaba esperando. Fue en pleno programa que el periodista argentino advirtió. Larry quería estar con Alejandra Guzmán solo para sacarle su dinero, así que en Inel lo más probable es que también te vaya a embarcar a ti. No pongas tu dinero. Él es lo único que está buscando. Quiere que inviertas en su empresa piramidal para que así duplique su dinero. Además, déjame te cuento que también los presentadores aseguraron Larry quiso embarazar en un momento a Frida Sofía para poder así amarrarla, tanto a ella como a su mamá, cosa que probablemente esté haciendo en estos momentos con Inel Conde. Recordando que a través de sus Instagram Stories, ella publicó una imagen en la cual se encontraba con su novio en un hospital, asegurando que algo hermoso está por venir y que pronto nos iba a contar. Ay, 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 definitivamente esta situación está que arde. Te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque en cuanto haya alguna actualización, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. Pero antes quiero saber tu opinión. Esto fue famosos de cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que en verdad Larry Ramos únicamente esté con Inel Conde por su dinero? ¿Crees que solamente la quiere embarazar para así amarrarla? ¿Crees que en algún momento Frida Sofía a través de sus redes sociales salga a decir algún mensaje? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.